Corazón de madera Que late por adorarte Corazón de madera Que solo quiere amarte Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón te quiere Mi corazón de madera Que no le importa quemarse Corazón de madera Que nunca podrá olvidarte Comprenderás cuando vuelvas Que no debiste cambiarle Mi corazón de madera Por otro amor Por otro amor Por otro amor Por otro amor Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, te quiere Corazón, 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 te quiere Mi corazón de madera, que no le importa quemarse, mi corazón de madera, que nunca podrá olvidarte. Comprenderás cuando vuelvas, que no debiste cambiarle, mi corazón de madera, por otro amor, por otro amor, por otro amor, por otro amor. Comprenderás couldn't.